Música Han sido un epigual alto gol Chicharito gol Son selecciones la verdad que son muy fuertes y a nosotros los jóvenes nos hace mucha ilusión nos llena de mucha alegría enfrentarnos a ellos ya que tienen jugadores grandes que jugan en grandes clubes y la verdad que lo importante es eso, salir y dar el máximo de cabo Nunca hemos dado la humildad la humildad siempre ha estado ahí nunca hemos sido agrandados ni pensando que ya estamos en el mundial ya que estamos el primero con esos cinco puntos sino que seguir trabajando y esforzarte más de lo que hemos dado Nos da mucha tranquilidad porque somos local y yo creo que no hay que tener nerviosismo nerviosismo a lo mejor se puede tener un poco afuera ya que vamos a estar con la afición en contra, pero nada yo creo que vamos a trabajar muy fuerte para sacar puntos afuera también